Muy buenas, dono el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo episodio para Dark Souls 1. Y bueno, deciros que ya subí un poquito de niveles, de hecho no hasta el 25 sino hasta el 30, para prepararnos bien para esta aventura, ¿vale? Subí la vitalidad hasta el 17, no sé dónde la teníamos exactamente, el aguante al 20, la fuerza al 20, la destez al 18, que son necesarios para llevar el espadón. Entonces, ahora llevamos el hacha, ¿no? Pues chicos, creo que ha llegado el momento de ponernos el espadón del rey caballero. Vamos a hacer cosas con el escudo, pero es preferible, supongo, pegar con el escudo quitado. Vale, entonces, creo que ya guarden esta hoguera, vamos a ir hacia arriba a enfrentarnos a nuestro destino, que son las gárgolas. ¿Por aquí? Mucho coedini, porque ahí tenemos soldaditos. ¡Buah! Tarda, tarda. Tenemos que ir a ataque ahí pequeño con todos estos. Ahí está. La buena combi. Yo creo que las ratas es exactamente lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que nos pasan venenos y nos dan, pero bueno, si no me dan, pues mejor también. Así. ¡Pam! Y seguimos. Aquí he cuidado porque creo que la cosa se puede liar. Y bastante, además. ¡Pam! ¡Pam! Está el jabalí. Creo que debería ir por aquí. Ay, mira, está abierto por aquí. ¡Ya veo el sótano! Vámonos. Por aquí no. Vale, y sí, vamos por aquí. Por supuesto, intentando que no nos maten. Vale. Cuidado. Quiero ir a la hoquera. Descansar. Descansar. Y vamos a por esas cárcolas. Mira, por aquí tenemos al herrero. Vamos a ver con qué se mejora este arma, que creo que es con... Titanita Centerellante. Vamos a guardar, no vaya a ser que nos hayan seguido hasta aquí. Que podría pasar, ¿eh? Podría pasar. No penséis que eso es imposible. Vale, a ver. A forzar no podemos. Vale, Titanita Titilante. Cuidado. Que creo que nos la vende el herrero de Anor Londo, por lo tanto todavía no puedo mejorar el alma para nada. Es por allí. Para ir a Anor Londo. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ir a por la gárgola. Por las gárgolas. No nos olvidemos de que es un combate doble al final. Pero obviamente no es como el de Anor Londo. No es como el de nuestros queridos Orson de Smoke. Ah, muy bien. Ya iba a hacer la vuelta él. Sí, tarda, tarda un poquito todavía, ¿eh? En pegar. Pam. ¡Eh! ¿Qué ha sido esto? What the fuck? Ala, ala. Sí, sí. Muy bonito todo, ¿eh? Voy a tener que curar. Y creo que va a ser importante luchar contra este. Vale. Vente, vente. Me llevo aquí fuera para luchar mejor. Sí, más que nada porque lo que guarda ahí es bastante preciado. Ven, ven, amigo. Me voy a poner esto en manos incluso. ¡Mira la hostia, mete! Mete una hostia en fuerte que flipas. Eso sí. Van a cargar esos ataques de esta medio año. Vale, pues a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un alma guardiana de fuego que sirve para mejorar nuestro personaje. Vale, por ahí podemos ir de donde venimos. Ahí tenemos un ascensor. ¿Dónde nos lleva? Ahora vuelvo, que ese ascensor es largo. Es larguito, es larguito. Ahí estamos. Nos lleva el motherfucking santuario enlace de fuego. Veamos aquí. ¿Puedo salir por aquí? Me había cagado, Diego. No puede ser. ¡Eh, mira un amigo! Hola, ¿qué tal? Creo que no nos han presentado. Soy Petrus de Zorulun. ¿Tenéis trato con nosotros? Si no, yo sí preferiría mantener las distancias. No tenemos trato porque sois clérigos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Sé que te había pedido que me atuvese las distancias, pero también quería decirte que no lo hice de mala fe. Ten, toma esto como gesto de paz. Venga, adelante. Es para ti. Mole, pobre. Ah, señor, ¿tú otra vez? Ah, ya está. ¿Qué te parece esto? Tengo que esperar aquí mis compañeros. Así que, ¿por qué no te enseñan los milagros? ¿Te gustaría? ¿Vale? No. No va a hacer un pacto porque este... Me enseñaría cositas de mago. Claro, a mí la verdad que no me acaba de interesar. Esta hoguera está más... No, no, vamos a sentarnos en esta hoguera. Tenemos 10 frascos de estos, por supuesto. Y encima podemos bajar aquí abajo a la guardiana y le podemos decir, mejorame el frasco de estos, por favor. Exacto. Y después de matar a la gárgola, tenemos que venir aquí a ver si hay un tío y lo matamos. Y si no, significa que es en la segunda campana. Porque sí, chicos. Estas gárgolas son las gárgolas de campana. ¿Podría mejorar? Supongo que no. 5.900. Casi nada. Vamos a ir por aquí. Y, bueno, deberíamos subir. Coño. No sé cómo subir. Ah, por aquí. Vale. Me decía que tenemos un objeto. Pero claro, ¿dónde está el ascensor? ¿Por dónde vine, guacho? Ah, no es por aquí, chicos. No es por aquí, es por aquí. Ya decía yo. Que me estaba costando mucho encontrarlo. Por supuesto, porque aquí no estaba. Tontería. Es que, claro, este ascensor nunca lo he cogido. Nunca, jamás. Y la verdad que está bastante cómodo. Si quieres subir. Vale, ya estamos aquí con el frasco mejorado a más uno. Me lo he parado con los no muertos. Y vamos a tener cuidado con este. Me cago en tu puta madre. Acuérdate. Muere de una, pero las hostes que mete, pues, pues, casi nada. A ver. Lo malo de esta espada es que tenemos la movilidad muy reducida. Necesitamos subir el peso. Vale. Vale, nos movemos. ¿Me me pegáis, por favor? Vale, subimos. Rápidamente, por favor, chicos. Lo más rápido posible. A ver si ya nos van a fuminar. Vale, estamos en el boss. Voy a quitarme esto. Ok. Si de cinemática no voy a subir el volumen, ya que solamente es una presentación. Las gárgolas a veces se pueden llegar a hacer un poco complicaditas. Vale. Ahí está. ¡Toma! Menuda hostia, le he pegado. Bueno, no sé si vale la pena pegarle... No vale la pena pegarle poco, la verdad. Vale, cuidado, que viene otra. Tenemos que encontrar el momento, porque si no nos van a fundir. Este va a hacer el fuego, ese hace más cerca. ¡La esquivo! Ah, pero no baja. Me cago en la puta y me pega la otra. El fuego, el fuego me ha dado. ¡Cuérdate! ¡No me da que caigas! Tío, qué... ¡Qué mierda, coño! ¡No! Vale, vamos por aquí. ¡Oh! ¡Another time! ¡Qué puta dote, tío! ¡Menudo puta dote, tío! ¡Lo tengo en serio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Esto de las gárgolas de verdad que vaya, vaya... ¡Vaya puta dote, tío! Voy a ir así, con el arma a dos manos. Y sin ningún vestido aparente. ¡Venga! ¿Qué tienes? ¡Dámelo! ¡Armadura de balde! ¡Cuidado, eh! Esta armadura tiene pinta buena buena, eh. Vale, pasamos. Vale, seguimos tranquilamente. Ahora sí que es verdad que vamos un poco más rápido. Eso lo podríamos aprovechar contra las gárgolas. Pues si no... O sea, se puede llegar a ser un poco complicado. Vale, esquivado, esquivado. Eso, ¿lo habéis visto? De momento no va a venir en la siguiente gárgola. Vale, esquivamos esto. ¡Pam! ¡Pam! ¡Y pam! Vale, ya no viene la otra, pero ya hemos matado a una, por lo tanto... Este combate es pan comido. ¡Pam! ¡Pam! ¡Mirda! ¡Esquiva! ¡Y pam! ¡Venga! ¿Habéis visto? Si no tiene mayor complicación. Se lo digo. A la bar de gárgola encima. Mira, 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 mira que chulito se pone. Humanidades gemelas. Vale, cogemos esto, que es lo nuestro de antes. Más todo esto. Madre mía, vamos a subir un montón de nivel. ¿Veis? ¿Veis cómo sí? O sea, solo necesitábamos un poco más de velocidad. Pues yo creo que ahora lo que me va a subir es el peso del equipo. Sí, y la resistencia. Porque va en conjunto en este juego. Seguimos subiendo, subiendo, subiendo. Porque chicos, lo que vamos a activar ahora es la campana. La primera campana del juego. No sé si en este mismo episodio voy a llegar a la otra. Pero bueno, todos intentadlo. Así que tenemos cositas que hacer todavía. Cuidado. Primera campana. Primera campana. Oh yeah. Vale. Pues al cual estamos ahora. Yo creo que un huesito de regreso no vendría nada mal. Solo tenemos uno. Tengo que comprar, eh. Tengo que comprar un huesito de regreso. A ver, lo bueno que volvemos a esta hoguera, precisamente. Vamos a... A ver, ¿este qué dice? Vaya, qué sorpresa. No esperaba que lo lograses. Ahí tocó la campana. Un momento, fuiste tú. No te rindes, ¿verdad? No sé cómo lo haces. Venga, no te pares. Solo una vez más. Pero va a ser un suicidio. Ja, ja, ja. Vale. Mucho ánimo me da. Eh... Vamos a subir de nivel. Pero eso... A ver, hostia. Claro, la vida al 20 y luego, ¿vale? Estoy bien necesitado subir un poco el peso de equipo. Y la energía. A conjuntos. Uno, dos. Bueno, sube bastante. Está bien. Subidito. Eh... Mira, mira, mira cómo está adelante. Vamos a ponernos... ¿Cómo es el bandolero? Cuidado con la armadura de Balder. Porque pesa más, pero... Nos da una estabilidad. Tiene unas estadísticas increíbles. ¿Tenemos algún anillo? Aumenta la defensa con PS bajos. Perfecto. Ponemos también el escudo. Buah, si esto... Claro, esto es... Fat Roll. Si nos quitamos el escudo... No, también, ¿no? Sí. Porque de momento supongo que nos conviene... Que se llevan el escudo a la espalda. Para recuperar esta mina más rápido. Vale, pues vamos a meterle... Una de los esquias. Adiós. Y vaya bien. Y nos da... Bueno... Creo que tenemos que ir a descansar en la hoguera. Porque cuando lo tiramos... Tiene que reiniciarse, ¿no? O algo así. Vale, a ver. Vamos a venir aquí. O sea, que sí que es en la primera hoguera. Hostia, no... No nos lo ha dado, tío. ¿Qué dices? No, no. Porque aquí no está, ¿no? No. No nos lo ha dado, tío. Pues es literalmente uno de los mejores anillos del juego, tío. ¿Qué dices? Bueno, hemos salvado nuestra hoguera del fuego. Porque si no he tocado la segunda campana lo hubieran matado incluso antes. Pero vamos a hacer algunas cosas, ¿vale? Tenemos que matar al caballero de Jael para que nos dé su preciado anillo. ¿Vale? Y tenemos que... Acabar con el demonio de Aries, ¿vale? Que nos dará una llave súper importante para seguir adelante y poder llegar así a la segunda campana, ¿vale? Y también necesitamos conseguir una alma de fuego para mejorar nuestros frascos estos. Que la vamos a ir a buscar ahora. Pues que no. O vamos a buscar lo de Jael. De todas maneras, creo que está bastante cerca. Ahora veremos, porque no me queda muy claro. Bueno, claro, si no hacemos lo del caballero de Jael se nos va a complicar. Creo que lo de Jael está por aquí. Sí, efectivo y wonder. Está por aquí. Vamos a atravesar el Valle de Dragones. Que de hecho está todo en el Valle de Dragones, lo que necesitamos. Y allí también hay algo, ¿vale? Hay una alma, pero... Todavía no vamos a ir. Iremos cuando podamos ir más rápido, porque hay unos fantasas que te joden que flipas. Y luego la otra, en el otro sitio, por lo que tenemos que ir es por ahí, pero primero no. Primero por aquí. Acabar con Jael, chicos. Tiene que ir sin nada. Solo con la espada. Porque te mata de una, sí o sí. Ese dragón todavía no le vamos ni a tocar. Aquí es el caballo mío. El camino largo, gente. Es lo que hay. Si quieres pasarlo bien realmente. Hay que hacerlo todo como toca. No creo que en esos momentos... En esos momentos hay que... O sea, no eres consciente de qué está pasando. Realmente. Ahí arriba tengo un terreno y el objeto. Necesitaríamos un puesto de regreso, porque si lo bajamos se lo repientan y eso no le gusta a nadie. Ahí mira. Perfecto. ¡Pam! ¡Vamos! Vale, voy a quitarme todo el equipamiento ya. Nos vamos a encontrar otro enemigo que no sea él. Espera, el escudo de meba de hierba si lo llevo... Sí, puedo rodar rápido, así que si se le cumple la estamina más rápido, mejor. Vamos a guardar aquí. ¿Vale? Y que nos interesa que si nos mata... Al menos estemos un tanto cerca. ¡Vámonos! ¡Ay, coño! Este sitio siempre me ha dejado un poco tenso. Aunque supongo que no les fue difícil de hacer, porque el poner niebla en un juego... Significa... Menos píxeles que tiene que perfeccionar. Pero tampoco me parece una zona mala para nada. Me parece una zona divertida. Incluso hay una pedazo de hidra que la mataremos más adelante. Pero suena que me he dicho, hola y suerte en el sol. Muchas gracias, amigo. Vale, ahora mucho cuidado porque tenemos al amigo y por aquí... Tengo que saber cuándo tengo que pegarle todo esto. ¡Pam! ¡Ahora! Me pegamos... ¡Pam! ¡Ahora! Y... Intentamos esquivar. ¿Se ha quedado tonto o qué? ¡Ahora! ¡No! ¡No, no, no! Me ha matado. ¡Ahí! Vale, me voy a curar. ¿Me mata? Vale, no nos podemos curar contra él. Ahí está. De hecho, podemos irnos. Me curo. Porque veo que no me mata de una. Eso es súper interesante. Joder, me voy a morir. ¿Cómo no se intenta hacer el hilo, eh? ¿También? A ver, lo bueno es que le quitamos bastante vida. ¿Vale? Ahí está. Y aquí lo maten, pues podemos igualmente hacerle sus cositas. ¡Pam! Ahí, ¿veis? Cuando está viniendo el arma hacia nosotros es cuando tenemos que esquivar. Y se pone el escudo, el guarrete. No, no me voy a desaparar nada con el escudo. ¡Tú va! ¡Woo! Pues muy fácil. Es que si llegamos a... Quisca. Bueno, que si llegamos a... ...es que no es bastante sencillo matar al caballo de Jaber. Anillo de Jaber, perfecto. Vale. Este de anillo es literalmente más sentado al escudo del juego. Vale. De energía. No, peso, perdón. Peso 62, ¿vale? Fíjate esto. Como el anillo de Jaber. No, 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 no. Ok, ya está. Venga, los dos vuelos. Y... ...y... ...y... ...sí, sí, sí. Ya está ahí. Esto... ...y a... ...y a... ...y a... ...y a... ...y a... ...vale. Es un vehículo importante. Interesante. ¿Vale? 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 Sí. Para la gente que le gusta morir. De hecho. Antes de... ... förs準uito 부�amental. He leído el nivel hasta nivel 30 Y bueno, el nivel 15 Wow! うº0 By Alluri A keer Hoy Citi el gran caballero el gran caballero y el gran caballero así que es verdad que es muy linda pero si pillas en el momento no puedes acabar muy fácil por aquí pero si haces bueno vamos a bajarlo y a ver si vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar si camas los teatro vamos a bajar vamos a bajar y no le entran los teatro para le vago el total vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Para violar! ¡Va a la selva! ¡Milla! ¡Mira! ¡Mierda! 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 ¡Esto lo que necesitamos! ¡Esto! Vale, también vamos a ir a comer ¿Y cuánto nos da? ¿Vale? ¡Ahora! ¡Maldición pasajera! ¡Vamos a usarlo! ¡Vale! ¡Ahora de allá! ¡Mierda! 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 Gracias. ¡Mori! ¡Mori! Me voy a poner las tiendas muy difíciles, si no... ...es que juego, si no... ...pero... ...sortando. Si ya no, nos imaginamos suficiente, nos deberíamos poner el arma... ...antes de intentar matarnos por datos de los dos, no lo vamos a hacer. Tranquilamente, de hecho, tenemos experiencia. Está... ...que se presenta por... ...que se queda en un 그래도 de pistas que había... ...de un disco donde tenía que ir, pero el de mi alegría era súper importante... ...hacer de una rata rápida... ...y a ver, es que hemos montado... ¡Mmmh...! ...y ahí no lo dejamos. A la hora de este té, súper importante... ...eh, pues cuidado, que por aquí seues. Y no puedes colocar... ¡Gracias! Aquí tenemos lo que necesitamos Vale, ¿estamos? Y compremos totalmente ¡Oh, sí! ¡No perdemos, tranquilo! Y la pasión sobre todo no tiene el problema de encima de ahora que ya estamos en el momento del horquio ¡Qué bien! Ahora ya tenemos frascos de estos a más 3 Esto ya empieza a ser otra cosa, eh Me hungry Supongo que hay más 7 Y... Para que siga Pero que siga Está bien Outro Si es el baño Está bien Vale Есть Te amo All four ¡Suscríbete! 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 No lo se, no lo se. Vamos a ver lo que haya. Vamos a ver lo que haya. Vamos a ver lo que haya. Vamos a ver lo que hay. Vamos a ver lo que hay. Para que no vaya a perder. No se empate nadie. Vale. Mucho cuidado porque aquí empieza a haber el premio. No se. Vale. Y ahora. Tenemos que ir por aquí. Vamos. Lo dejo a esto. Bueno, pero lo dejo a. Corre. Va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vale. Vamos a ver. 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 La otra a donde va. ¡Vamos! 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 Vale. Ahora vamos a bajar. ¡Ok! ¡Muy importante! ¡Vamos! Vamos a irnos a todo el barco, no quiero que se me baje. Ahí está. Vamos con esto, que es el espectrito. Ya sí, vamos a quitarnos esto, porque si no, no lo acoprimos. Porque aquí hay una ruedita que tengo. Vale, Lira y Paralí, ayúdame. Vale, hemos estupeado porque tenemos a las rueditas. Que nos pueden joder muchísimo. Literalmente el enemigo por el que tengo más miedo de aquí. Vale, llegamos. Vale. Y aquí tenemos un jefe llamado Molinete. Vamos equiparnos a todos. Este jefe es de lo que no dan los chupus. Es super chupus, chicos. Muy chupus. Nos da un rito secreto que sirve para que nos den 20 parásitos. Vale, entonces cuando llegamos a Molina podemos avivarlas para 20 parásitos. Si no, de normal solo sería esta tierra. Pero es que esta tierra es muy importante. Muy importante porque hay algunas cosas que sí que te dicen curarte, pero te van quitando mucha vida. O algunas zonas también. O algunas zonas también. Cuidado. Bueno, no, no, no. Ahi, 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 ahi. Ahi, ahi. Ahi, nada. Aguante. Una vila. Ahi, ahi. Ahi, ahi. La vila. ¡Ahii, ahi! La magia se va muy bien. Ah, vale, tienes que irnos. Magia es la primera. Sí, sí, va de puta madre. Son 10, dos, si no nos juntamos a un enemigo que nos ha petado. No hay magia artista más que a otro. Pero creo que no podíamos volver a nosotros. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Bate! ¡Bate! ¡Que vengas! Cuanto más bate, más frutito porque voy a aparecer aquí ¡Ah, bate no! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué ias? ¡ bicamelo Scripture! expansive voix ¡Viva! ¡Gracias! Ya, 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 ya. Ya llegó, por fin. No es años para hacer. ¡Gracias! 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 Esto lo ha sido un poco el límite del juego. No nos interesa. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Allí estamos, en el burrito de los no-muchos. Ya no, como supiera, todavía estamos aquí. Vamos a llegar a la torre de Zabel. Bueno, pero tenemos un camino bastante aquí. Creo que en el burrito de los pantalones se queda activado en la ojera, porque... Es tranquilísimo. Como no me caiga y se hace... ¡Gracias! Ya, vamos a llegar aquí. Una torre de Zabel... Una torre de Zabel... Una torre de Zabel... ¡Gracias! 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 Chicos, bienvenidos a la segunda comprobación de si hay citañistas ante ya no o no. ¡Gracias! No veo a nadie comiendo a esto. ¡Vaya de verlo! Bienvenido. Vaya de verlos, todos. No veo mucho risa. Dentila antes de esta agrega para los chicos. Se les pueden subir el alma. Se les puede subir a por estos dos, que no nos vayan a entrar por el camino lo malo es que aquí tienes que bajar lentamente lentamente y en el tronco personal hay uno en el que puedes subir más rápido las escaleras y bajarlas más rápido y en el otro solo bajarlas más rápido las escaleras pero que cualquiera de esas dos es más posible que este pero bueno, te asustos lo queremos no, vamos, no, vamos no, vamos vamos eso, eso es para mediar ¡Ajá! eso es para mediar por favor, poquito, poquito un momento creo que desde aquí llegamos a a una agujera pero que hay enemigos delante, vale es una puerta que está ya veis, ya veis si me está rotando vale, puede ser crearse en un lugar complicado sí sí, sí, vamos a ir abajo nosotras no, 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 no hay una puerta que se va a meter que se va a meter y se ve dos pestañas ¿Se ven, tío? Bueno, igual Adiós Vale, chicos Las Pagres son las que dan dos pestañas Y podemos ya abrir esta puerta ¡Bam! 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 Digo ¡Bam! ¡Sorilo! Pero yo me voy a ir por aquí Vamos a la oquerita No sé, la oquerita Pero yo me voy a ir por aquí ¿Dónde se puede nuestro próximo enemigo? ¿Qué? ¡Fuera! Esto sería que tengo protección ¡Bam! 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 Por aquí, por aquí nos podemos robar, dale. Vale, y por aquí cuidado porque se cae el perro, el supermex. La aclaro, no. ¿Qué? No, pero de mierda, tío. ¿Qué es esto? Te lo quiero porque se hagan más fuentes. Entonces, estamos, tío. Paralelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!